Damas y caballeros ¿Verdad que ni se parece a Yanete? ¿Te acabas de bañar? Eso es lo que yo El pelo lo estoy todo enredado Andaba casi chillando porque Le daba unos jalones al pelo porque no se peina bien ¿Y qué te vas a hacer después de eso Yanete? Voy a peinar A ver volteate el pelo Saca el pelo para atrás Ahí está su pelo Yanete Mírenla bien Se supone que esta la aprieta Y esta la güera Sigue fregada como siempre va Ya está Yanete Nomás quería mostrarle a la gente Que cómo cambia uno cuando se baña Váyanse en la casa Ándale Mira Este Este ya trae ¿Cuál es la que trae la pata? Este de aquí mira O sea ya nomás Trae la pata para que la metas Y ya tus uñas y tus pies van a estar bien bonitos ¿Quieres algunos dulces? Sí Gatitos Pues es que la miré que estaba viendo para adentro Tengo chocolates, mazapanes, gatitos, chicles, de estos dulces, de estos dulces paletas Gatitos ¿Cuáles son los gatitos? Se cayó Ya ahorita va a venir el carpintero mayor Mañana a ponerle aquí repisos Oigan Todo bonito como en las tiendas Y no, no, para que quede bonito Mira aquí arriba Estos son gatitos, mazapanes Ah, pues están muy chiquitos en mi palamuelo A 50 centavos No, a usted le gusta lo grande, ¿no? A 50 O quiere 6, 5 de esos O quiere un chocolate grande de aquellos No, mejor no de aquellos No, ya lo manoseó Mi lista de su niña ¿Queréis acá dejar esto de este? A un porquillo Lle un a su viejo Porque yo sé que su viejo también va a querer Un chocolate Y qué más quiere Pues nada, mazapan Mazapan, otro dos, dos mazapanes Es uno para cada Van 21 paros Ah, no, cierto No, no, seas carrera Sí Mire 8 más 8, 16 Más 6, 22 Ay, santo niño Ya, ya, ya se voló Santo niño nos cuide con estas Gracias ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vendes? Donas Pues luego, suéltanos aquí ¿Qué quiere donas? Yo va a que sirve Para comer Entra, dale ya a Don Ramón Y a Chuy Allá están en el cuarto Ayer yo quería tomate y cebolla Y tú nomás no ¿Tenían tomate y cebolla? ¿Ayer? Que venden así de bolsita de a diez ¿Pero de qué las traía? En una canasta, yo creo Deja ¿Y usted querías? Yo quería y no entró A ver, papi, no ¿Por qué no entraste ayer? ¿Ya no tienes? ¿Qué? Tomate y cebolla Ah, sí, ahorita están amasando la gente Es que yo ¿Y por qué ayer no entraste? Hace rato iba a ir Ayer porque el Chuy dijo que no estaba nadie Tú dijiste que se fueron Ustedes se fueron O sea que el Chuy en vez de ayudar para que le compre a tu mamá Te mandó la fregada A ver, André Suerte ¿Quién quiere donas? Agárrala Porque, pues Yo voy a pagar No traes de florazo Ah, qué sé yo Se me acabaron Está bien bonita, sí ¿Qué? ¿María está bien bonita? Yo estoy andando de bolada A ver, a ver Las de fresa Las de fresa estaban más ricas Que no me manches Gracias Dana, ¿quieres? No ¿Dana, ¿quieres? No ¿Cuántas son? Mira, las cuente Uh, pues acuérdate, ¿cuántas? Cinco Cinco ¿Cuántas? Veinticinco Ah, sí, son veinticinco Ah Mándales saludos a tus fans Un beso A los fans Sí, ¿es de los muchachos, mijo? No, pero bien Bien Eso, la propina te voy a dar, ¿eh? Mamá Me cayó todo el dinero ¿Se te cayó todo el dinero? Nomás es uno de los de la señora Le junté nomás Me cayó todo el dinero que junté yo O sea, ¿todo el dinero de las donas ayer se te perdió? Nomás lo de Nomás lo de Nomás lo de la señora ¿Cuánto? Los sesenta de la señora ¿Pero cómo se te cayó todo? ¿Cómo le diste los sesenta a la señora? Pues le di sesenta porque me queda Tenía cincuenta y cinco Y me quedan tres donas ¿Ah, sí? Sí, nomás le di una dona y las donas y las comí ¿Te comiste dos? Pues ya, todo el dinero se me fue Eres una maría Te comes la ganancia ¿Y entonces se te perdió el dinero? ¿O sea, la bolsita que tenías se te perdió? ¿O cómo? Y yo me regañaba ¿Y cómo se te perdió? ¿Por qué o qué? ¿Qué? ¿Cómo se te perdió o qué? Pues estaba sentado en una silla y quién sabe dónde cayó O no sé de dónde se me cayó ¿Y cuánto era? Pues todo lo que me daban a mí ¿Cuánto? O sea, ¿era tu ganancia, pues? Era unos cincuenta ¿Cuánto? Todos los cincuenta y los sesenta por la señora O sea, perdiste los cincuenta, ¿como quién dice? Te voy a dar los cincuenta, ¿sale? Más te voy a pagar tus donas Te voy a recuperar Miren, aquí duerme ella y la chiquita Pero no tienen colchón individual Ahí va unos puros cobertores abajo Si gusta ¿O sea no tienen colchón? No Sí, ahí está el puro palo Ajá Están puras tablas Sí Y acá Duerme mi niño Pero Hay cuenta que de los sillones Agarramos Los respaldos del sillón Sí Es puro fierro Y esta cama también ya está muy fregada, ¿verdad? Sí, ya, mire De hecho ya el colchón ya está más fregado Sí, yo no lo puedo Miren La tenemos con alambre Este, nada más que es Miren Es este El doctor, sí, ellos tenían tu camita Pero como no tenían este colchón Pues mejor dije Mejor se las paro Para que no se las eche a perder Después pues Que tenga yo dinero Les compro Un colchóncito O algo Yo gracias Así va este lado Así los ponemos Pero no Ya está ¿Sí tiene esposo o no? Sí Al rato que le ayude Sí, al rato que le ayude Pero me ayude Ah, mire Le quedó fregón Y bien me dijo ¿Usted que iba a arreglarlo aquí, va? Sí Ay, qué chingón ¿Está bueno? ¿Ya lo miró? Sí Sí, pues nada más que nosotros le compramos Sí, nada más que lo puso Ya lo puso acá Guapo y todo Ah, mire Me dio gusto ver esto Llegó mi hijo Qué hermoso Sí, me dijo Yo no me voy a acostar aquí, mamá Fíjese que La gente que yo ayudo Ajá Y la gente que me ve Le gusta mucho Ver gente así como usted Que tiene limpio Que tiene así Ok, sí Porque luego va uno Y una cosa la pobreza Y otra la cochinada Y dice uno, caray Uno es pobre Pero en otro es fudo Sí Y la niña no se quiere acostar aquí La grande Porque duerme muy feo Mire Hay un colchón Para este Este es el de tablas, ¿verdad? Sí El de pura tablas Sí Entonces Este Se puede ir por él En un triciclo o algo Pues aquí está en Tamaría Sí Vaya por él Está bueno, ¿eh? Ya lo calé Ya lo chequé ahí Ok Lo tienen para allá Para donde tienen la chocita ellos Porque ahora ya tienen por uno nuevo Sí Entonces ahí lo saca Ya les dije que iba a ir a usted Ok Para que vaya Y se traigan ese colchoncito Le va a servir de mucho Está bien bueno Muchas gracias Cuídense mucho, ¿eh? Adiós Igualmente Adiós